Brian, ¿estás bien? Mia, escúchame. Algo está a punto de comenzar. Si no sabes de mí en 24 horas. Quiero que tú y Jack sigan su vida. ¿Entendiste? Lo que quiero decir. No, nunca haré eso, Brian. No puedo hacerlo. Vamos a tener otro bebé. Es una niña. Y necesitará a su padre, así que tienes que terminar lo que estás haciendo y volver a casa. Tienes que volver con nosotros. Lamento no haberte lo dicho antes. No quería que te decepcionaras de la vida casera aburrida. Oye, la mejor decisión que he tomado fue entrar a esa tienda y comprar ese primer sándwich. Era un horrible sándwich. No sé, pero comí muchos. Te amo, Mia. No hagas eso. ¿Qué? Lo dijiste como despidiéndote. Dime otra cosa. Dale a Jack un beso. Lo haré. Te amo, Brian. Te amo, Mia. 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 Gracias.